La lucha feminista por América Latina Las mujeres no salían a hablar de la violencia a las mujeres a la calle. Yo en estos 10 años del proyecto he visto cómo esto ha evolucionado y ha cambiado y las manifestaciones que hay ahora son absolutamente necesarias porque no se puede lograr un cambio sin que se vea que hay una inconformidad o un descontento. Entonces, aunque pareciera que aparentemente no logran inmediatamente un cambio, yo creo que sí, o sea, eventualmente se logra. A esto nos orilla las autoridades, los gobiernos, a que nos hagamos grupos, grupos de mamás, asociaciones, que hagamos colectivos, que busquemos la manera de entrar y de llegar hacia él. Hasta ahorita a los de feminicidio no nos ha dado una respuesta y no nos ha dado un espacio para hablar con él. No nada más somos nosotros, también son los hombres los que deben de poner su granito de arena y pensar pues qué está pasando en ellos, lejos de cuando hay marchas que salimos a exigir, o sea, que no empiecen a gritar que nos regresemos a casa a hacer qué hacer, no, o sea, eso ya no, ya se acabó. Nosotros, yo no grito por mi hermana, grito por todas mis hermanas asesinadas. No, 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 no.